¿Quién habrá mandado esto? ¿Qué pasó con Louis Vuitton? Señores, Louis Vuitton ¡Ay Dios! La moda no para Y miren esto, miren esto por favor Louis Vuitton, la empresa del glamour total Ya sacó estas máscaras También lo hizo Fendi, que sale 200 dólares Esta sale 85 dólares También lo sacó Otras tiendas Que sacaron de otros colores Pero si vos querés ser fashion En este momento Sí, están aprovechando, porque las máscaras ya se usaban mucho En Asia, desde siempre Sí, los asiáticos viajan siempre Es como una moda de ellos Y pues nada, Louis Vuitton la sacó Pero ahora aprovecharon la gente A sacar esta imagen A mí me preguntaban por qué uso un solo guante Porque es el guante, yo soy derecho Y uso este guante nada más para los picaporte Todo lo que es metal En el metal el virus dura más Así que picaportes Todo lo que es este Bueno Vamos, vamos, vamos rápido Cristian Castro también usa máscara Pero de Photoshop Miren lo que es esto Esa protege más Esa, qué miedo me da Me da miedo porque además se lo ve como en una cama Mmm, Cristian las cosas que hará con esa máscara Bueno, vamos con más Daddy Yankee Él es claustrofóbico Dice Despacito, despacito Él lo hace en su botecito Vamos a verlo Bueno, mi gente Les confieso que yo Tengo problemas de mantenerme encerrado Entonces las personas que son como yo Que tenemos ese problema Pues tenemos que ser creativos Solidarios Sin poner en riesgo a los demás Entonces yo vine a mi casa acuática Aquí tranquilito Entonces a A mantener la distancia social Cooperar Para que no se propague el virus Entre la población Entonces Eso me llama a mí A tomar conciencia Gracias a Dios Pues Puedo hacerlo de una manera Que puedo distraer mi mente Y ver la naturaleza Para relajarme Y mantener la cosa con calma Que es lo más que Deseamos en este momento Tener la calma Y ser Solidario Con la situación Así que Vamos por encima Sé que es una prueba difícil En el mundo Pero Estamos seguros Que la vamos a sobrepasar Como humanidad fuerte que somos Aquí estoy en aislamiento No aislamiento Islamiento En Puerto Rico En la playa Lees todo el mundo Encima La prueba la vamos a pasar Bueno Otro que la pasa bien Está bien Y bueno Disfrutando Con Con un roncito Es La rumba Igual salen de ahí Más canciones Que el coronavirus Mami papi Mami papi Dale Dale El coronavirus Dale Dale Con sorte Bueno señores Vamos con tal día Talía Talía No no Ella es De todos los famosos Ella es la que se lo toma Más en serio Si pero además Con esa aplicación Yo no la puedo ver seria Lo que dice es maravilloso Pero como te pones Esa aplicación de lagarto Que te pusiste Pareces Si no parece de verdad Un extraterrestre Vamos a verla No les miento Miren Bellecitas Pues bueno ya empecé Mi rutina Estoy tratando I'm trying to do my exercise And I'm doing it And I'm very proud of myself Estoy muy orgullosa Que estoy haciendo mi ejercicio Que a ver Yo soy ignorante Que es lo que Esas manchas Son de la aplicación Si es de la aplicación Tiene ahí como unos rayitos Pero es necesario Para dar un mensaje A la humanidad Ponerte esas cositas En la cabeza No lo podes hacer vos Sin maquillaje Esto habla de O sea No me llega el mensaje ¿Me entendes? Si realmente Estoy con una persona Que parece un lagarto De invasión extraterrestre No me llega Sacate el maquillaje Sentate en tu escritorio Tranquila Y le hablas a la humanidad Es un momento difícil Viste No sé Bueno Que se yo Son cosas mías Comadritas y compas ¿Les gustó este chisme? Esto es un chisme No like No se les olvide Compartir a tu vecina A tu amiguita A tu amiguito A tu comadre A todo mundo Y bien importante Que se suscriban En nuestro nuevo canal De YouTube Oficial Chisme No like Y también En mi canal Elizabeth Einstein Claro que sí Porque el chisme Es Vida Vida